¡Buenos días de domingo! Por aquí tengo un Juanma ansioso, porque vamos a ir hoy a Sevilla a grabar una cosa que Juanma lleva con ganas de grabar. ¿Cuánto tiempo, hijo? Este menú hace unos 10 días que ha salido nuevo, pero otros menús anteriores que no lo he podido grabar, ¡guau! Mucho tiempo. Así que vamos a aprovechar hoy que es domingo y no tenemos nada que hacer, básicamente. Hace buen día, buena temperatura y no hay ningún niño malo con fiebre, que eso es raro, porque siempre se ponen malos los viernes y los domingos ya están recuperándose. Así que vamos a ir hoy a Sevilla, que tienen que hacer más calor de aquí. Que tienen que hacer más, eso, ¿verdad? Así que ponte fresquito. Y vamos a probar eso, que es para grabaros un vídeo para el canal de Palomitas. Así que lo veréis este domingo, seguramente. Y ya está. Voy a ver qué me pongo, porque no tengo ni idea, porque esa es otra, claro. Estos días atrás he estado haciendo mediana temperatura. Mediana temperatura me vengo a referir que se apetecía camiseta corta y pantaloncito largo, ¿sabéis? Pero hoy no, hoy va a hacer calor. Así que creo que me voy a poner un vestidito o un algo así mono. Mirad, este vestido ni siquiera lo he estrenado. Lo mismo me lo pongo, porque es que lo que pasa es que este vestido transparenta un poco y no me apetece. Y transparente. Pero, no sé, algo así me voy a poner y me llevaré una chaqueta o algo por si refresca. Porque ya que estamos en Sevilla, pues, iremos a dar una vuelta o algo, ¿no? Claro, a ver. No sé, porque hoy domingo el problema es ese, que hoy no hay ni abierto. Tampoco. Una pena, podría estar abierto el Ikea y ir a comprar cucharilla chica, ¿verdad? Pues, no, no es el Ikea que cada vez que vas, al final te gastas 100 euros. Es verdad, que predicción de... El Ikea es como el Mercadona, ¿verdad? Que tú entras a comprar solo pan y sale con la compra. Pues igual me pasan el Ikea. Así que nada, eso, que voy a vestirme. Bueno, vamos a vestirnos los cuatro y nos vamos. Problema que tenemos. La gente es bajita. Problema del primer mundo. Que toda la ropa nos queda larga. Me voy a poner esto. Mirad lo mona que voy. Voy a estrenar mi pantalón nuevo del chain que os enseñé en el último haul. Pero, ¿qué pasa? Que mirad, me queda largo o no. Larguísimo. ¿Veis? Pero yo me lo voy a poner. O sea, es que me encanta. Me lo voy a poner y esto hay que coserlo a máquina porque... Este tipo de pantalón, cosío así, sin mano, no. Me voy a poner un imperdible. Vamos a ver si solucionamos el problema. Voy a ponerme un par de imperdibles. O tres. Porque ahí tengo yo una caja. O sea, que imperdibles tengo. Una lección de primero de nanismo. Primero de... Primero de nanismo. Como poner imperdibles en los bajos de los pantalones. Recogéis el pantalón. Paso dos. Le dais la vuelta para no poner el imperdible gordo para afuera. Claro. Qué cosa. Y ahora, pues nada. Es que... Ay. Voy a dar más acá. Qué complicado. Vale. Más complicado de lo que parece. ¿Te ayudo? No, da igual. Yo puedo. Mira, que se te caen hasta la braga. ¿De cuándo no te pones tú un pantalón así, cariño mío? Pues desde que tengo... Desde que tengo, yo qué sé, 12 años que se llevaban los pantalones súper bajísimos. Ahí que ve las modas, ¿eh? Yo me acuerdo cuando yo tenía... Pues eso, 12 años tendría. Que se llevaban los pantalones. Que se te veía la pelusa por arriba del pantalón. Por aquí se te veía la pelusa de lo bajo que era el pantalón. Pero que no es broma, vamos. Que como se te bajara un poco, se te veía ahí algo. Y... Vamos, bajísimo, bajísimo. Yo lo recuerdo. De ir a las clases particulares. Porque yo iba a clases particulares. Y... Y de que se me veía, vamos. O sea, no se me veía nada. Pero que eran súper bajos. Eran incómodos de lo bajos que eran. Y después, de repente, los talles altos. A mí me han gustado más los talles altos que bajos. ¿Sí, verdad? ¿Esto de mi móvil? Tu móvil, no sé. Pero porque es la moda, yo creo. No es que me guste más. Es que es la moda. Es lo que se lleva en el momento. Y ahora, pues, otra vez se llevan los talles bajos. Y yo, pues, ya tengo un pantalón de talle bajo, ¿eh? Bueno, esto no es de talle bajo. En realidad te lo puedes poner también harto. Porque me queda fondilloso. Lo que pasa que como... Como me está grande de cintura. Pues se me cae para abajo y me queda de talle bajo. Pero vamos. Ahora, al siguiente. Por cierto, me he puesto esta camiseta. Que tampoco la había estrenado hasta ahora. Que me la cogí también en Chen. Y es un pack de tres. En negra. En rosa fusia. Y... Ah, no, de cuatro. En negra, en rosa fusia. En... Malva. Y en un naranja... Así un poquito chillón. Está aquí. El móvil. Ajén, ¿qué? Pues eso. Y ahora nos vamos a Sevilla. Una hora de camino. A donde vamos a ir a comer. Y no sabemos dónde vamos a grabar. Porque no sabemos si en ese sitio... En plan, es de comer allí. O es de pedir y llevar. No tenemos ni idea. Pero bueno. Yo prefiero comer en otro sitio. Porque a mí me da mucha vergüenza de grabar. Delante de todo el mundo. O sea, todos comiendo ahí. Yo qué sé. No, no. Me da mucha vergüenza. Aunque ustedes... Penséis que yo no tengo vergüenza. Yo soy un montón de vergonzosa. Así que voy a intentar de ir a grabar algún sitio donde podamos aparcar coche y comer en la calle. O dentro del coche. Pero dentro del coche tampoco. No sé. Para en algún sitio o algo. Pero tengo ganas de probar lo que vamos a probar. A ver. Ya lo veréis en el canal de palomitas. Uy. Estos imperdibles se abren. Estoy hoy súper alérgica. Mañana vamos a la óptica. Y lo que voy a hacer... Es que si en la óptica me dicen que sí que necesita gafas. Se lo voy a consultar pediatra. Para que entonces lo derive al oculista, ¿no? A los tarmólogos, como se llame. Así, al profesional. No, vaya. No me quiero quedar con lo que me diga el de la óptica. Que aunque son profesionales y están para eso, pero... Si fuera para mí me da igual. Pero como es para él, yo quiero que lo vea. Y por ser la primera vez un oculista. O sea, lo que es el octarmólogo. El octarmólogo. Entonces, ese es mi plan de mañana. Mañana y a la óptica. A ver qué tal. Porque, bueno, no he ido nunca a la óptica. Y para un niño... Yo me acuerdo la primera vez que yo me tomé la vista... No sabía ni qué decir. Y cuando me decía... ¿Cómo ves mejor con esto o con este? Yo no sabía ni qué decir. Pero bueno. ¿Qué es eso? Que había dejado hablar. Voy a vestir a los niños. Me voy a peinar yo. Que tengo pelajos. Pues mirad. Os voy a enseñar cómo queda el pantalón. El de Shein que os dije que me quedaba grande de aquí. ¿Os acordáis? La que tengo aquí todas las marcas de haber tenido puestas. Las bragas fajas esas que me aprietan un poco. Y la camiseta esta que es muy chula. Por cierto, la llevo sin sujetador. Por primera vez en mi vida. Voy sin sujetador y me he puesto los forros estos. Mirad, os enseño. ¿Dónde están? Esto de aquí. Me he puesto esto. Para que no se me marquen los pezoncillos. Porque a mí personalmente no me gusta que se me marquen los pezoncillos. Así que me he puesto esto así. Sobrepuesto. No se me cae ni nada. Porque como tiene esta forma. Esto es el relleno de estos sujetadores que me compré en el Prima. Que yo los quito. Porque cuando me pongo el sujetador. Odio que se vea esto. Además si llevo camiseta floja y eso no se me marcan. Pero cuando llevo una que es más apretada. Si se marcan. Y lo odio de verdad. Me da mucho pudor. Pues no puedo. Entonces me he puesto esto. Aquí lo tengo metido. Y no se me notan a mí. Me voy a peinar. Que creo que me voy a hacer una cola o un moño bajo. No lo sé. Cuidadito. Cuidadito. Cuidado como vamos. Como si fuéramos fotógrafos profesionales. Por cierto mirad. Me he cogido cola. Y me he puesto en los labios. El perfilador este del Mercadona. Que fue la bomba. Que se agotó. Aquí en Huelva Vía. Yo lo conseguí. Yo por lo menos lo conseguí. Quizá más dos o tres solos. Pero... Cuidado. Juanma por primera vez echando gasolina. Que la gasolina era del Carrefour. Porque nosotros no sabíamos que acumula puntos. Y no tiene ni idea. Parece que estemos nosotros en Florida. ¿Eh? Parece que estemos nosotros echando gasolina en Florida. ¿Eh? Que no tiene ni idea. ¿Eh? 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 Por aquí estamos. Que se ha bajado Juanma a... A un Burger King que hay por aquí cerca. Para comprarle la comida a los niños. Porque ellos no van a comer lo que vamos a comer nosotros. Porque son menús así. Como mucho más grandote. Que no hay menús infantiles. Entonces... Estamos nosotros aquí esperando en el coche. Con un calor que hace. Tengo puesto el aire. ¿Por qué eso? Porque no se puede estar con calor. Ahí está Lía. Que se ha despertado ya. Y está un poco aburrida. ¿Verdad? Pero es que estamos esperando a que llegue Juanma. Con su comida. Que son ya las... ¡Tres de la tarde! Que son las tres menos cinco Lía. Pero qué hambre. Es casi la hora de merendar. Nosotros que estamos acostumbrados a comer más temprano. No comemos tan tarde. ¿Verdad? Cuando más tarde comemos. Los días de colegio que comemos como a las dos y media. Y yo estoy ya desvanecida. Que me va a dar algo. Pero bueno. ¿Te quieres bajar? ¿Eh? ¿Sí? Te quito el... ¿Tú eres capaz, Manuel, de quitarle al día el cinturón? No, no puedo. ¿Está muy duro? Le voy a quitar el cinturón. Y ahora nos vamos a buscar un sitio donde poner una grava. No sé si grabaremos a lo mejor aquí mismo sentada en un pollete o... No. No sé. ¿En alguna plazoleta o algo? Porque claro. En la intemperia. Estamos aquí aparcados. Enfrente de... ¿Súbete? Porque me da frío a la rodilla. ¿Te da frío? ¿Por qué te ha puesto el aire? Por eso te da frío. ¡Ah! ¡Ayuda! ¿No caga o qué? Ven. ¡Ay! ¡Ay! Los pies. Echa los pies para allá. Echa los pies. Ahí. ¿Puede? ¿Estás atrapada? Sí. ¿Ahora qué? ¿Cómo te sale? Ven. Ahí. Que digo que estamos aquí aparcados. Enfrente de un edificio. De estos que tienen piscinas. O un jardín o algo, tío. Y ahí hay una. Se escuchan los chiquillos jugando. Tienen pinta de que hay... Una piscina o algo. Y se escuchan los chiquillos haciendo juegos. ¡Qué guay! Con el calor que hace aquí en Sevilla. Hace un calor de verano. ¿Verdad? De verano, pero no de verano en Sevilla. Porque en Sevilla hace un calor mortal en verano. Pero hace calor de verano, pero no de verano de Sevilla. De verano de otro sitio que no sea Sevilla. ¿Eh? Señora. Hola señora. Que se ha echado una siesta que no vea, ¿eh? Lo que pasa es que les he dado la biodramina. Para que no se mareen. Porque mis hijos se marean hasta para venir a Sevilla. Que el camino es de una hora, ¿eh? Se marean nada más salir de Huelva. Y la biodramina pues les da sueño. Y Lía ha sido caer en el coche y quedarse dormida, ¿verdad? ¡Uy, qué sueño tiene! ¡Mamá! ¡Qué rico! ¿Está caliente? Mira. ¡Hola! Eso es el postre, ¿no? Que se puede pedir ahora... Es verdad, ahora se puede pedir el Burger King de postre. Un huevo kinder. Quiero que veáis donde hemos grabado, o sea, literal. Ahí hemos puesto la cámara y la comida. Y aquí nos hemos sentado los dos en una calle normal y corriente con las señoras ahí montados en el coche. Ahí hemos grabado los dos el vídeo del canal de Palomitas. O sea, el domingo tenéis que ir a verlo sí o sí, ¿eh? Es verdad, ¿eh? O sea, no he pasado más vergüenza nunca, ¿qué? Que quería que le estaba dando al coche allá atrás. No. He pasado una vergüenza hoy curiosa, ¿eh? Curiosa. Si es verdad que ha sido más al principio, ya después se me ha quitado un poco. Claro, si es que hay gente y comida. Sí, pero la gente te mira porque es normal. Estamos en una calle, sentados en dos sillas de playas bajas, comiendo ahí en un coche y grabando. Pues eso no es algo común. Claro. Y yo pues paso mucha vergüenza porque a mí me da mucha vergüenza. Un parque con sombra. ¿Con sombra? No, con sombra eso. Pero el parque está en la intemperie. Claro, claro. Me decía que había sitio, que había sillas para comer. No sé, ¿vamos de una huerta por aquí por Sevilla o nos vamos a ir para Huelva o qué vamos a hacer? No sé, lo que tú quieras. Decide. Me da igual. Decide. Me da igual. Vamos a Lago, que no están abiertas las tiendas, pero están las cafeterías y las cosas que hay allí. Y hay sombra. Y tenemos por allí un ratillo. Pues vamos. ¿Quieres? Acabo de darme cuenta que me ha pasado de una cosa que me está dando mucho coraje. Me he olvidado la cámara en el coche, la guantera guardada. Así que, bueno, aquí estoy grabando con el móvil. Si notáis una calidad diferente o me escucháis como el culo es porque estoy grabando con el móvil. Es que me acabo de duchar y digo, ¿sabéis qué? Voy a aprovechar y me voy a cortar un poquito las puntas. Porque muchas veces me preguntáis, ¿tú no vas a la peluquería? No. Yo no voy a la peluquería. Yo a la peluquería habré ido una vez, me parece a mí, o dos. No he ido más, vamos. Y menos para pelarme. Ah, no, he ido dos veces. Pero porque cuando me he pelado, ¿qué le pasa? Cuando me he pelado en plan corto, porque en plan corto no me voy a pelar yo. Porque imaginarse el estropicio que me puedo hacer. Pero para cortarme las puntas y eso, yo me las corto en casa porque es un pelo resto que tampoco es callar así mucho. Así que hoy es el día porque yo me corto el pelo cuando me entra. No cada equis tiempo, sino cuando me entra y yo veo que lo necesito, digo, vamos a darnos un tijeretazo. He visto las tijeras y digo, hoy es el día. Así que me voy a cortar un poquito las puntas. Bueno. Hombre, me siento observada, dice. Está aquí mirándome como si te pasara algo. Hay algo que he puesto encima de lo del jabón. Yo lo primero que hago, miradlo, hombre. Me está dando hasta grima, vamos. Lo que hago es abrirme las rayas en el medio. Es que, ¿sabéis qué? Si es verdad que se me está cayendo el pelo, mucho menos. Pero mirad, todavía salgo muchísimo pelo. Y me está estresando mucho. Estoy tomando unas pastillas que me compré en la farmacia. No son ninguno tipo pastillas anticaídas, no. Son unas pastillas normales y correctas. Son unas vitaminas, vamos. Vitaminas normales, vitaminas, punto. Sin más. Y yo ya las tomé cuando tú valías, que tuve una gran pérdida de pelo. Y me acordé. Y digo, pues esta vez las voy a volver a usar, que a mí me fueron muy bien la otra vez. Y es verdad que noto muchísimo que se me cae menos. Porque yo antes era, o sea, era horrible todo el día cayéndose un montón. Pero aún así se me cae, o sea, que no es milagroso el mirad, mirad el cepillo. Mirad, ¿veis todos los pelos que hay? Pues porque se me cae un montón. Pero lo que voy a hacer es ahora abrirme la raya en el medio. Yo voy a usar este peine. Perfecta, ya os digo. Yo como tengo el pelo largo, pues tampoco es que se me vaya a notar mucho. Si me corto un poquito más desigual, no se me nota mucho, ¿sabéis? Y ahora yo, escuchadme. Si hay alguna peluquera por aquí, a mí no me vayáis a decir ahora, madre mía, lo que te estás haciendo, porque yo peluquera no soy, ¿eh? Yo estoy enseñando lo que yo me hago. Cada uno en su casa se hace lo que sea. Yo no soy profesional y tengo la menor remota idea de nada de pelo. Ahora yo lo que hago es que me separo este mechón de aquí, digamos de la patilla. Así. Y empiezo por aquí. O sea, primero me corto la parte de adelante y luego la de atrás. Y así más o menos, mirad, ¿veis? Qué poca cantidad de pelo se me ha quedado hacia adelante. Es que es horrible. Y esto es lo primero que yo me corto. De peluquería, porque corta muchísimo menos. Bueno, os tengo que reconocer que me he llegado a cortar pelo hasta con las tijeras del pescado de la cocina. Pero cortan fatal. Así que ahora lo que hago es cepillarme esto bien y más o menos calculo cuánto me pelo. No sé, me voy a cortar este poquito. Tampoco me voy a cortar más. Porque la verdad es que no lo tengo muy quemado, pero me quiero saneando. Vamos, no lo tengo muy quemado, no lo tengo nada quemado. Pero me quiero saneando. Pues yo ahora hago así y ahí que echo los pelos en el lavabo. Punto. ¿Veis? Intento cortarme los restos. Ya os digo, como yo luego suelo llevar pelo que se me riza un poco, pues ya luego no se nota. Y ahora esto lo que hago es que lo junto y lo corto así a la misma altura. Ea, más o menos. Y ahora ya lo que hago es que este pelo que yo tenía dividido aquí detrás me lo echo para adelante y ya me lo voy cortando a la misma altura que me he cortado delante. Así un poquito a poco, ¿sabéis? Pero ya os digo, tengo el pelo súper sano. O sea, es que no lo tengo nada quemado. Si acaso las puntillas de adelante un poquito, un poquillo más. Ea, ¿veis? Y ahora ya pues hago lo mismo con este lado. Me decís mucho. O sea, no os imagináis la de comentarios que recibo. Sobre todo por Instagram. Por Instagram que hablo a lo mejor más con ustedes. Que os comento, ay, me quiero hacer un cambio de luz o lo que sea. Sobre todo por allí me decís muchas veces, córtate el pelo otra vez por donde lo tenías antes. ¿Os acordáis que me corté el pelo por aquí? Pero es que no quiero. No quiero no es por nada porque es cómodo, porque no es lo mismo lavar un pelo corto que lavar un pelo largo y secarlo sobre todo en invierno, ¿no? Y también con la caída del pelo que estoy teniendo, siempre que lo tienes más corto, pues se nota menos. Que se te cae el pelo. ¿Veis? Y ya estaría. Ea. ¿Veis? Ya estaría. Y como yo, siempre llevo el pelo recogido. O así en resa y yo digo, o si lo tengo un poquito más corto por un lado que por otro, no se me nota, ¿sabéis? Tampoco me corto mucho, que no es que me corte una mano, pero lo voy saneando y a lo mejor dentro de tres meses, pues me lo corto otra vez. Un poquito, nada, un dedo. Y a los tres, cuatro meses o al mes, cuando me entre la pica, pues me lo corto otra vez. Y ya estaría. Así que nada, pues así es como yo me pelo. Y lo que os estaba diciendo, que muchas veces me decís sobre todo por Instagram, que por qué no me vuelvo a cortar pelito corto, que me quedaba súper bien. Sí, es verdad, no me quedaba mal. Lo que pasa es que yo ahora es verdad que me veo y digo, ostras, me veo como la cara más redonda. El pelo corto me hace la cara bastante más redonda y no me apetece de verme así ahora mismo. Y aparte es que el año que viene tengo una boda, que mi amiga se casa, y como yo me corté el pelo por aquí, creo que me voy a ver luego más limitada a la hora de hacerme un moño o un peinado más eso, que si tengo el pelito largo. Entonces por eso tampoco me quiero cortar, porque llevo tiempo aguantándome. Para la boda poderme hacer algo, pero no quiero hacerlo. Tengo ganas a lo mejor de hacerme alguna mechita o algo que me aclare el pelo, pero no sé. Ya veré, me voy a secar el pelo. Panorama de mi mediodía de hoy. Son las 5 menos, las 5 menos cuarto van a dar. A las 5 y cuarto, o sea, dentro de media hora tenemos cita con el oculista. Bueno, con el oculista no, con el de la óptica. Con ese niño de ahí, ¿eso qué es? Ay, cuando Juanma lo vea que le va a dar algo. Ese ha sido el perro. Cuando Juanma lo vea le va a dar algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira lo que ha pasado, mira. ¿Qué ha pasado? Verás. Creo que algún animalito ha querido pasar por este huequito. ¿Verdad, Zeus? ¿Qué has hecho con la planta? Tu padre te mata. ¿Tu padre te mata? Tu padre te mata. Juanma, ¿qué lleva? Meses intentando de revivir la planta esa y escucharme. Que la está reviviendo, ¿eh? Que la está reviviendo, que mira que está verde, pero mira lo que ha hecho el perro. Ahora se lo voy a decir para que se lleve la sorpresa. Pues eso, ese es mi plan. Manu está por ahí. Manu, te vas ahí vistiendo ya, ¿vale? Termina eso. Lía no ha querido dormirse la siesta, pero ha decidido dormirse por 10 minutos antes de decir vamos a empezar a vestir, ¿no? Igual más está por la habitación, por la habitación, no por el cuarto de baño, que se está duchando. Y yo, pues de esta avisando, perdonad, la mierda del espejo, tanto la mierda de espejo como la mierda que tiene el espejo. O sea, es que no lo limpio, ¿para qué os voy a mentir? Yo este espejo no lo limpio porque de verdad que lo voy a coger y lo voy a tirar al suelo. Mirad, la cámara ni enfoca de la mierda que tiene el espejo, con eso os lo digo todo. ¿Qué digo yo de esta guisa? De esta guisa, con la faja puesta. Porque sí es verdad que estoy cómoda, o sea, no estoy incómoda sin faja, pero cuando llevo muchas horas sin ponérmela y me la pongo, como que siento alivio. Me siento muy cómoda. Entonces, pues, cuando estoy aquí en casa, cuando llego por la mañana de llevar a los niños al cole y me la pongo, después me la quito para salir a la calle. Y ahora, pues, me la he puesto otra vez. Ahora me la voy a quitar. Entonces, pues, así andamos. Veremos a ver ahora para despertar esa niña que es un ogro cuando tiene sueño y no quiere despertarse. Miedo me da. Ustedes sabéis esa sensación de sentir miedo, ¿de verdad? Pues esa sensación es la que yo siento cada vez que hay que despertar, Lía, en la siesta. Por la mañana no, por la mañana ella se despierta de un brinco con muy buen humor y todas las cosas. Pero por la noche, o sea, por el mediodía, horrible. Pues nada, Manuel se va a poner un chandita, esta camiseta rosa y pantalón de chanda gris. Y ya está. No sé si entra tan bien, no sé si entra tan bien en el Letty o en el Prima porque me quiero comprar unas bragas. Vamos, unas bragas no, que me quiero poner yo por aquí decente. Unos tangas porque es que yo braga no uso. Yo uso braga cuando estoy mala con la regla única y exclusivamente. Pero sí es verdad que los tangas que tengo ahora mismo son de estos del Mercadona, iba a decir. Los tangas que tengo ahora mismo son de estos del Prima, que son de algodón y la costurita de arriba es como un poquito más apretada. Y me estaba molestando en la zona de la secadrita. Entonces quiero comprarme unos de estos que son como de licra, tanguitas de licra. Que esos me vienen muy bien porque son además un poquito más hartos. Y no sé si los venden en el Prima, porque la verdad que en el Prima nunca los he visto. O si no los venden en el Prima. A ver qué le pongo a Lía. A ver qué le pongo a esta criatura. ¿Has mirado ahí abajo? ¡Joder! ¡Joder! ¡Las árboles se mueren, las árboles se mueren, las árboles se mueren! Es que en el suicidio te voy a lanzar por el barcón. ¡Hacia el perro! ¡Papá, ha sido un cojón! Yo es que creo, creo que no quiere estar en esta casa, ¿eh? Aquí estamos, nuestra segunda casa. A mí aquí me pueden dar un garaje personal con una cama y todo para quedarme aquí. Porque es que últimamente vivo aquí, en el Mercadona. Esta vez espero que sea verdad. Y que venimos a comprar un par de cosas, ¿eh? Cosas para desayuno. Y leche, ¿está bien? Y aquí vamos a ir de aquí. A ver, a ver, a ver, ¿cuánto me gasto? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuánto nos hemos gastado? 70 euros. Casi 70 euros. Pero es que, mira lo que he cogido, chicos. Calendario de aviento. Que mira, no me vayas y ya decía ahora que ya sabéis que es lo que entra. Porque es que claro, hay gente que ya la ha comprado y ya la he abierto entero de sopetón. Yo no lo voy a abrir todavía. Además sin abrir cacharros. Sacarlo a abrirlo. No, no, yo no. Además que yo para eso tengo paciencia. O sea que... Calendario de aviento del Mercadona. ¿Qué ya lo habéis visto? Por nada. No me digáis nada en los comentarios. Os lo agradecería que no me hagáis spoiler. Me ha costado 22 euros. Lo hay en el Mercadona ahora mismo. Así que... Yo he visto una barra de avión con forma de estrella. ¿Eh? ¡Ay, castaña! Qué buena la época de las castañas y nosotros en manga corta y vestido. Que eso, que me he comprado el calendario de aviento del Mercadona. Así que en diciembre, exactamente del 1 al 20... ¿Cuántas cosas entra? ¿22? 24. Pues del 1 al 24 de diciembre estaré subiendo, tanto en TikTok como en la historia, el calendario de aviento del Mercadona. Y me gustaría, la verdad, de encontrar un calendario de aviento chulo, tío. Tipo de algo guay, que no sea pinturilla o chocolatina. De platano-melón. Un calendario de platano-melón. ¿Eso existe? Seguro. Pero eso no. El año pasado y yo ya algo. Pero ese calendario de aviento tiene que ser muy caro. No hay guay. Platano-melón. Mándamelo. Platano-melón, si me queréis mandar el calendario de aviento, pues yo os hago publicidad. De Divertual Show o de eso. O de otra cosa. Lo que quiera, va. Si alguien quiere mandarme un calendario de aviento para que yo os lo enseñe, que me lo pueden mandar. O de manalito o de lo que sea. O de dulcecito. O de croquetas. Qué rico, ¿eh? De croquetas. Cada día te comes una. No lo sé. Tengo ganas de buscarme otro calendario de aviento. Más, pues abrir dos o tres calendarios de aviento. Diferente. ¿Tú sabes de qué he visto yo calendario de aviento? De calcetines. De calcetines es guay. O de braguitas o algo de eso guay. Sí. Y cada día te ponen las fracas que saques. No sé. La cuestión. Que vamos ya para casa. Y... Por cierto, mirad, ¿eh? Ya para casa. Anda, mira este, cruzando ahí. Ten cuidado, ¿eh? Ya para casa. Sí. Esta es la nube. No, no, ya está a casa. Ya nos vamos para casa. ¿Qué llevan estos niños para cena hasta noche? Amiga. Amiga, que les ha hecho la abuela. Anda, que no vean. Qué suerte tenéis. Qué suerte. Ustedes de migas nada. Ustedes os hago yo... Sí, amiga. No, yo a mi hijo os voy a hacer un pescadito y las migas me las hacen hoyo. ¿Eh? No. Porque tienen una pinta, amiga, con chorizo que las ha hecho mi suegra. Es que hemos ido al Lesti, que por cierto, me he comprado bragas que están por aquí. Están así no porque las haya choriceado, sino porque me las he guardado en el bolso para no comprar la bolsa. Que tengo por aquí el tique. Que también podía haberla choriceado, pero no lo hago porque yo no lo hago. Podía haber choriceado y no hubiera morado bien. Me han costado 3,19 euros cada braga, ¿vale? Porque tenía la suerte de haber cogido un 30% de descuérdito. Y de 3,99 se me han quedado a 3,19. Y me he comprado tres braguitas de estas que son muy suavitas porque son como de licra. ¿Qué la has tenido que convencer? Yo qué sé, me parecían muy caras, tío. Tres euros y pico las bragas, pero bueno. Es que en el primal no había de mi talla. Las bragas eran de la XL y de la L y no habían de mi talla. Que eso, que nos vamos para casa y os voy a enseñar a comprar del Mercadona. Que todos los vídeos os enseño a comprar del Mercadona. Es que voy todos los días a comprar del Mercadona con la tontería, macho. De verdad que lo que a mí me pasa en este pecho... O sea, ustedes estáis viendo... Es que no sé si se aprecia aquí. Lo colorado que yo tengo esto. Y lleno de granitos. Es que una vez me preguntó una chica por Instagram ¿Por qué tienes tantos granitos en el pecho? No es porque me infle de chocolate. Que sí, que como chocolate. Pero no es porque me infle de chocolate. Me salen los granos porque me pica. O sea, me pica la piel y se me pone esto como granoso. Como asqueroso, ¿sabéis? Todo el pecho lleno de grano. No se fuera un tío que se afeita el pecho. Pues guau, es que se me pone... Mirá. Mirá. Colorado, colorado, colorado y lleno de grano. No sé. ¿Será algo alérgico o no lo sé? Que nada, que os voy a enseñar a comprar. Me voy a quitar el bolso. Como siempre, os pongo los precios por aquí arriba. Y al final os pongo el total. Calendario de acento. Calendario de acento del Mercadona. 22 euros creo que era que ha costado. Pone que entra 24 piezas de cosmético. No lo sé. Así que ya os iré enseñando. Ya os digo, en diciembre. Empezaré a abrirlo en diciembre. Por aquí, papel de cocina. Compacto sorbente. Este enorme corriente de siempre. Después os voy enseñando las bolsas. Pan para desayuno, que ya se me había gastado el que compré la semana pasada. Esto dura un montón, de verdad, ¿eh? Dura un montón, así un blandito. Por aquí he comprado tomates cherry. Es la primera vez que los compro y creo que nunca los he probado. Así que no sé si me van a gustar tomates cherry. Porque quiero hacer una cosa que ahora os voy a enseñar. Pasto. Pasto con tomates cherry. Huevo. Una docena de huevo de la M. Pasto no, ¿eh? Eso es pasto. Bueno. Es pasto. Un par de paquetes de batidos de chocolate. ¿Qué es lo más importante? Las migas de mi suegra. Joder. Piña en lata. De estas que Juanma le gusta tanto. Aquí tiene. Tiempo de vería de cena hoy porque vaya a fin de semana. Bueno. He comprado un par de buenos calabacines para hacer un puré, seguramente de la mañana. Toma, un calabacín. Y después, para terminar esta bolsa, almejones. Almejones de la natura que están buenos, ¿verdad? Sí. Tenemos que probarlo con limón. Dicen que con limón está mejor. Y no engordamos mucho. Y caballa del sur en tomate. Esto engorda algo mal, pero bueno, tampoco es... No sé. Esa creo que no la he probado nunca. Y la traga. Un mejor tío de caballa de ese, no lo he comido yo ahora. Queso de este, de dadito, para echárselo a lo que quiero hacer con los tomates cherry. De fiambre, he cogido salchichón. He cogido pavo, de este que siempre compro en Norma y Corrientes. Sumito. Sumito que Manuel, en mi casa no se come, pero en camisugra sí. Entonces, se ha merendado uno en camisugra, digo, le voy a comprar. A ver si aquí se los toma o se vuelven a caducar. Me he cogido estos yogures, que hace tanto que no me cojo. Los de nueces con cereales. Esta noche me he comido un yogurcito de eso. Juan me ha cogido jamón de pavo, para hacerse de la plancha, ¿no? Sí. Quinoa, he cogido esto. Nosotros hemos probado un par de veces, ¿cómo lo hicimos? Yo lo comí en el trabajo y le eché unas pocas de cosas y eso es pasto. No sé, yo quiero hacer esto con este queso, con este tomate, con atún y con aceituna. Aceituna, eso es. Bueno, yo lo quiero con aceituna. No se mete en el frío, ¿no? La quinoa no. Queso de este, que por cierto la quinoa es de la marca Sabro, porque de la marca del Mercadona no había. ¿Sabro? Sí, de brillante, de brillante. De la marca del Mercadona no había. No sé si es que no lo venden o que no había, no sé. Otro paquete de pavo por aquí, queso de sanguí, pate de atún para los niños para el cole. Juan me ha cogido yogur sabor limón 00, sin trozos, porque no había los paquetes grandes que yo compro con trozos. De todas maneras, los del Lee están más ricos. Los del Lee están como más cremositos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues iré a por los yogures si quieres. No, de igual. De coco. A mí no me he puesto. Los yogures vas con los campaneros. Uy, el perro no tiene agua. El perro no tiene agua, está, venga, dale meneo al... ¿Y el agua? Al de hecho, ¿seguro? ¿Y el agua? Sí. Está, es que él no habla, pero es que no le hace falta, de verdad. Toallita. Y salchicha. Ya está. Ah, y leche. Seis litros de leche. Eso es todo, amigo. 70 euros. Pero, pero normal, es que el calendario de este... 50 euros. No sé para allá, que va a perder más. El calendario cuesta 22 euros, vamos. Claro. Pero bueno. Los huevos se ponen aquí mismo. Ah, esto es poco la fe. Le tenía que comprar, pero se lo he regalado yo el calendario de aviento, porque el otro día me he hecho en cara que para su cumpleaños no le regale nada, ¿verdad? ¡Joder! Después de un mes. Sí, sí, no digas joder, que es verdad. No, no te echen cara. Me quedé pensando en el día de mi cumpleaños, no sé por qué a mí me viene a la cabeza. Estamos mal acostumbrados, que siempre tienes regalos para siempre, para todos, y no lo he regalado un año y... No te hagas el visti mal, me sabo, ¿eh? Simplemente le pregunté... Este año no he visto el regalo de cumpleaños, ¿no? No, le he... No, es que me acordé, digo, uy, tú este año no me has regalado nada para mi cumpleaños. Porque digo, lo mismo, sí me regaló y a mí se me ha olvidado. Me dicen, no, no te regalé nada. Digo, ah, vale, ya está. Y ya empezó él a hacerse la víctima de... Ay, no te regalé nada, ¿por qué esto? Porque lo otro, digo, que no te estoy diciendo que eres cusillo, sino... Vamos a ver, solamente así una pregunta porque no me he acordado. Y... ¿Y esto qué es para mi cumpleaños? Nada, que me la regaló a Juanma. Todavía no me ha pasado el dinero. O sea, que no me la has regalado todo... De momento me lo he autorregalado. Voy a guardar la compra. Voy a dejar ya aquí el vídeo de hoy. Me voy a duchar, me voy a quitar los picores de aquí, que mirad, es que es increíble. Y no es del collar, ¿eh? Que sé que a lo mejor me vais a decir, puede ser que sea del collar, no. Del collar no es porque me pasa de toda la vida. O sea, cuando estoy a lo mejor un poco más nerviosa o lo que sea, a mí me pica el cuerpo. Y esto, pues, es por donde primero me sale. Por el pecho. Ahora también me estaba picando la frente, que también me arrasco y todas esas cosas. Y ya está, voy a dejar ya aquí el vídeo de hoy, que voy a comenzar con mi rutina de noche. Me voy a duchar, voy a duchar a los niños, voy a preparar la cena. Y estoy un montón de charlatanas así en algo rápido. Que nada, que nos vemos el próximo día en un nuevo vídeo. Y espero que os haya gustado. Si no estáis suscritos... ¿Tú qué dices? Y si no has comentado... Pues dejar un comentario. Y si no has cenado, pues zen, antes de acostarte, que es malo acostarte con el estómago vacío. Que nada, que eso, que nos vemos la próxima vez del nuevo vídeo. Gracias por verme un día más. Y también os voy a dejar por aquí mi Instagram, por si queréis seguirme por allí. Y que ya está, que voy a parar ya. Que no ve... ¿Y yo qué cotorra estoy? Estoy un montón de cotorra. Me da hasta coraje, ¿eh? Que no pasa. Ah, que tú estás ahí. Venga, adiós. 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 Gracias.